En la que es, te reconozco valor y respeto, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma, Solkin, sábado primero de junio del 2019, tenemos el día de la tormenta espectral, Puluk, Cahuac, el kin o día número 219 de la secuencia de 260 kines o días de el Solkin, la tormenta, Cahuac, es el glifo maya número 19, La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza, su origen es muy humilde, gotas de agua, una tormenta tranquila, por favor guarda silencio, gracias, una tormenta tranquila ayuda a dar vida, nutre, Ahorita están empezando las lluvias, aquí en Cuernavaca y todo florece después de varios meses de periodo de sequía, pero cuando llegan las tormentas fuertes, especialmente aquí en la montaña, pueden ser bastante fuertes, hasta se llega a meter el agua por las ventanas, aunque estén cerradas, selladas y todo, a veces de tan fuertes que son, La tormenta siempre nos avisa de que ahí viene, podemos ver, podemos ver que se pone más gris, podemos ver que el sonido y todo, hay ciertas tormentas que nos tocan en nuestro camino, que no podemos evitar, pero hay otras tormentas que por ciertas creencias, especialmente en lo familiar, nos vemos envueltos, y bueno, si queremos tener paz y armonía, es importante a saber diferenciar, qué tormentas podemos evitar, especialmente en lo familiar, la familia es la prueba más fuerte y prolongada, Entonces, a veces por creencias de que nos enseñan, no, es que la familia es todo, es lo único, no hay nada como la familia, eso ha sido, de alguna manera nos han condicionado, es maravilloso si tienes una familia que te apoya, una familia consciente, pero si no, te puede frenar muchísimo, te puede realmente frenar de que llegues a ser lo que realmente eres, y si tienes creencias de que tengo que, los hago sufrir, si no hago lo que ellos dicen, etc. La tormenta también se relaciona al cambio, a los cambios, el cambio es inminente, la vida es un cambio continuo, lo único constante en la vida es el cambio mismo, un buen día para aceptar el cambio, si estás pasando situaciones de grandes cambios, acepta, a menudo los grandes cambios llegan acompañados de una fuerte sacudida, y no es el final, nos enseñan a mantenernos en una zona de confort, de comodidad, y asegurarnos, y que todo, que no haya cambio, y la vida es especialmente en esta dualidad, son ciclos, canalizar nuestra energía en actividades físicas, salir a caminar, hacer algún deporte, en actividades creativas, artísticas, y bueno, el tono 11, ya mi amor, espérame tantito, voy a terminar aquí, el tono 11, las dos barras y el punto en numerología maya, es la vibración Buluc, y con esta vibración liberamos, disolvemos, es importante liberar ciertas creencias que nos limitan, disolver ciertos patrones, lo que más nos frena son nuestras creencias, con este tono liberamos, para esa purificación emocional, y lo hacemos aceptando el cambio, fluyendo, el tono 11, nos invita realmente a abrir nuestra mente, ha llegado el momento, la mayoría de la información que nos han brindado, es equivocada, por eso nos educan, nos dicen, tienes que aprender esto, como que la mayoría de las personas creemos fielmente lo que nos han dicho, que ya ha sido estudiado y todo, no, hay que volver, a realmente, a borrar todo eso, nos guía nuevamente la tormenta, la energía se duplica, y bueno, ese cambio, canalizar la energía, se puede sentir mucha energía, y si no la canalizamos, podemos sentir emociones densas, podemos sentar malestar, podemos sentir enojo, depresión, la energía que se bloquea, por ejemplo, la energía eléctrica, ayuda a iluminar una ciudad, pero también electrocutar a una persona, entonces, bueno, hay que canalizarla, el quina análogo, el don del día, es el don del sol espectral, buluca hao, el sol hao, el glifo maya número 20, el último de los sellos, el último de los arquetipos, y el sol es la iluminación, es el despertar, el sol nos invita, a liberar creencias que nos limitan, nos invita, a despertar realmente, amar incondicionalmente, es el amor incondicional, el sol nos da la vida, sin su energía e información, esos rayos solares no habría vida, un buen día para aprender a poner límites, límites amorosamente, la gente nos trata no como los tratamos, bueno fuera, nos trata como nos tratamos a nosotros mismos, una persona que ama no lastima, y no se deja lastimar, y hay que aprender a poner límites, con amistades, con familiares, en tu relación, no podemos cambiar a las personas, y la gente nos tendemos a, a tener mucha confianza, luego con las personas, y perdemos el respeto, si estás en una relación, donde dices ya ni me respetan, revalúa, si te quedas ahí realmente, porque no vas a cambiar a la gente, el poder oculto del día, es el poder del viento, rítmico, del viento, eléctrico, ox, ik, el viento ik, el glifo maya número 2, el aliento divino, el espíritu, cuando el aliento, se une a la vibración, hacen las palabras, y hoy es un buen día, para prestar atención, a nuestra comunicación, a la manera que comunicamos, cuando pensamos bien, nos pausamos para hablar, mucha gente, me dice que hablo lento, pienso lo que voy a decir, no nada más hablo por hablar, cada palabra, si usas las correctas y todo, puedes tener mayor entendimiento, porque no es lo que tú dices, sino lo que la gente entiende, por eso que para mí, hacer esta información tan simple, es tan importante, porque a menudo, cuando entras en contacto, con esta información, te gusta, suena maravilloso, pero uno no la entiende, especialmente, o sea es ancestral, pero es nuevo, que está saliendo, de alguna manera, entonces bueno, la comunicación, y prestar atención, a nuestros aspectos duales, porque el viento, es el, el glifo maya número 2, y los números, no solamente son para contar, entonces también, esa dualidad, que todos poseemos, el tono 3, que le acompaña, es el tono de, eléctrico, es el tono de, del servicio, de vincular, el par de apuestos, es la sagrada, trinidad, un buen día, para brindar servicio, siempre es un buen día, cuando brindas, tus dones, y talentos, a los demás, desinteresadamente, ayudamos, a la sanación, de la tierra, nos ayudamos, realmente, lo único, que nos vamos a llevar, son las acciones, el nivel de conciencia, somos más, somos espíritus, encarnados, no somos cuerpos, porque cuando termina esto, ya se, se acaba, no, ser más conscientes, y bueno, el quinantípoda, el reto del día, es el reto de, la luna, la luna espectral, buluk, muluk, y bueno, tenemos como reto, la luna, y también tenemos, la onda encantada, entonces, bueno, esas emociones, verdad, el reto, son las emociones, sentirlas, pero no consentirlas, evitar reprimirlas, cuando reprimimos, una emoción, no la eliminamos, se queda ahí, la energía, dentro de nuestro cuerpo, y comienza a hacer estragos, por favor, sentir las emociones, y no consentirlas, perdonar, en el castillo verde, central del encantar, la trascendencia, en el año de la luna cósmica, esa purificación emocional, y grandes cambios, y bueno, en la onda encantada, o trecena maya, de la luna, y la luna nuevamente, estamos en una purificación emocional, estamos sensibles, tienes ganas de llorar, hazlo, yo lo he hecho, lo hago constantemente, y bueno, como estoy solo, no hay problema, nada más los perritos, se me quedan viendo, pero a menudo, es de agradecimiento, por ejemplo, con los perritos, ayer estuve, tuve un coaching maya, con Marisa, que mando saludar, Alicante, España, maravilloso, tuvimos una charla, para mí increíble, yo aprendí mucho, es maravilloso, como cuando compartimos, aprendemos bastante, y bueno, en estas charlas, realmente, nos podemos expresar, podemos, realmente ver otros puntos de vista, que nos ayudan, que nos ayudan bastante, entonces, yo le platicaba, que, cuando rescate a los perritos, al poco tiempo, me di cuenta, que ellos me rescataron, me puse emocional, porque me rescataron, realmente, cuando me cambié aquí, estaba, pasando una cuestión familiar, saben como mi madre, lo que les he platicado, y todo, y una situación muy densa, me separé de la familia, y me vine solo, entonces, me rescataron, entonces, la siento, y bueno, también perdonar, en verdad, perdonar, yo cuando hablo de mi madre, la gente me oye, ha de pensar, es que tiene mucho rencor, y todo, no, ya no, ya tengo entendimiento, pero hablo lo que, como es, si un carro es negro, y dices que es negro, no es que estás creando un juicio, es como es, o sea, si me molestara y todo, si creas juicios, y me gusta platicarlo, porque hay muchas personas, con madres, o padres tóxicos, que se quedan ahí, porque yo mucho tiempo, así lo creía, y la familia, es difícil, y entran, dinámicas familiares, y los hermanos, las hermanas, bueno, si te interesa conocer, más acerca de ti, acerca de la tendencia, en tu dualidad, conocerte más, tu carta natal maya, de autoconocimiento, con enfoque terapéutico, es una herramienta, maravillosa, archivo pdf, más de 60 páginas, con información, valiosísima, años de investigación, literalmente, y, una, video lectura, como esta, personal, hablándote, compartiendo información, la cual, tiene el potencial, de mejorar tu vida, conoce la tendencia, en tu dualidad, como integrarla, conoce tus dones, tus desafíos, tu propósito, si te interesa, obtener un coaching maya, una consulta personal, o alguno, de los cursos, que se ofrecen, vía internet, o alguno, de los productos, para mejorar, tu salud, visita, factor maya, punto com, hay un enlace, con servicios, que, ahí vienen las pestañas, de la información, si te gustaría, apoyar, económicamente, para, un grupo de perros, que ayudo, perros callejeros, les brindo comida, los sano, los ayudo, hay muchos aquí, agradezco, cualquier moneda, que se pueda, compartir, hay un enlace, de donar, vía paypal, en factor maya, y te lo agradezco, infinitamente, que el gran espíritu, te lo, te lo regrese, muchísimas veces, más tu generosidad, te lo multiplique, luz, paz, amor, y sobre todo, entendimiento, en el camino, veanlos, ahí los ven, andan ahí, siempre, todo el tiempo, ahí, jugando, me encanta, porque para estos perritos, después de que sufrieron tanto, todo flaco, estar todos llenos, de problemas, de piel, y todo, y gracias a su apoyo, a personas como, Adriana Gurría, como María Elena Acevedo, Mónica Montemayor, muchísimas personas, que han ayudado, no quiero perder, pero, se los agradezco, ten cuidado ahí, por favor, ya te dije, que ahí tienes, ese es el, donde se hace la oración, es el altar, y ya vas a tirar una pieza, con tus cabezazos, y eso, por tanto juego, y está bien, ¿no? Perrillos, ahí, lo reconozco, valor, respeto, hay un junapku, eva maya, en majo.